La Factura de la Luz La única fuerza política que tiene las manos libres y que tiene el coraje suficiente como para sentarse delante de una eléctrica y decirles que tus beneficios van a ser más bajos porque la factura de la luz tiene que bajar. Bajada de la factura de la luz estableciendo control de precios. Garantizar que la factura de la luz deja de ser una de las más caras de Europa y que no hay nadie que se quede sin luz o sin suministros por no poder pagarlos en los meses de invierno. A nosotros nos gustaría bajar la factura de la luz mucho.